Horchata cremosa a mi manera. Te dejaré la receta en los comentarios si te interesa. Aquí yo dejé arroz sobre la noche en agua, lo licué y ahora lo voy a colar. Entonces pronto vamos a mezclar todos los ingredientes que conlleva de leche evaporada, leche condensada, esencia de horchata que es un secreto y no me importa dar los secretos. Tenemos polvo en cacao, vainilla y otras cositas más. Ah, no podemos olvidar la canela. Entonces vamos a mezclar todo. Me gustaría ver si tú intentas esta receta y me encantaría saber cómo te quedó, si te quedó cremosa y gustosa igual que la mía. Yo no le eché azúcar porque a mí me gusta la cosa poca con azúcar y ya la leche condensada es bastante suficientemente dulce. Bueno, aquí lo vamos a preparar en un vaso con hielo y listo. Déjame saber si te gustó.